Hola David, el desayuno americano, protagonista este momento, ella se termina el programa, esto fue hace dos o tres días Ya entrega el programa y se da cuenta que no había despedido a su locutor que era su último día Y vuelve al piso, pide volver, pide que le devuelvan el aire antes de entregar el programa ya a intrusos Y tiene esta reacción, mira, chao Mañana a 10.30 hay mucho más desayuno americano Hola, hola, volvé al aire, volvé al aire, un minuto nada más, un minuto nada más Nau, es tu último día Es mi último día, sí Un minuto nada más, Naudi, te quiero escuchar Bueno, en la vida todos nos cruzamos para aprender y para enseñar algo Vamos con Nau, eres nuestro locutor, ahí va Acá yo aprendí muchísimo, desde que entré a América aprendí muchísimo Así que eternamente agradecido a esta casa, eternamente agradecidos a ustedes Que me recibieron en este equipazo de gente que labura hace un montón Así que fue un honor haber pertenecido a Desayuno Americano y un honor haber pertenecido a América, siempre Te queremos y que se te abran muchas puertas Una mierda la que estamos viviendo, eh Situaciones, coletazos, decisiones de otros que repercuten en la vida de nuestros compañeros Chao, hasta mañana Gracias, gracias, los quiero Muy fuerte Después de despedir a su compañero, pedir volver al aire Y decirle que se despida como corresponde, ya dice situaciones, coletazos, una mierda Por decisiones que tomaron otros que estamos viviendo nosotros ¿A qué se refiere exactamente Pamela? Hay múltiples interpretaciones Puede tener que ver con el desembarco de Tineni en el canal, con una situación financiera que pasa en todos los medios La Argentina, la Argentina toda, pero especialmente América en un momento donde se ha hablado ya de nuevos telegramas y de medios de retiros voluntarios Una situación muy complicada para nosotros, una situación muy complicada para nuestros colegas y que toda nuestra solidaridad primero que nada Y bueno, Pamela aclarará o no qué quería decir con eso Y la angustia, muy angustiada Sí, muy angustiada, aparte yo que veía, lo veíamos acá, ella pide volver, se agarra la cabeza porque obviamente se da cuenta que se ha violado el compañero Y estaba muy conmovida Y Nahuel también, estaba muy conmovida Nahuel es ilocutor y también cronista que hizo las notas del bailando para el certamen Pero ella se ve casi una catarsis de algo que excede el caso de Nahuel Sí, que excede el caso, obvio, obvio, del disparadores Más allá que ya estaba muy mal por la serie de su compañero Indica que es lo económico, que es la situación que está viviendo, como decías vos, toda la televisión y diferentes rubros Y bueno, en este caso, América que se ve absolutamente afectada, tiene que ver con lo económico Sí, seguramente, pero hay muchos que creen que Tinelli en América trajo pobreza Hay muchos en el canal que creen eso Que haber puesto toda la plata en Tinelli hizo que el resto hoy esté pasando esta situación Eso es lo que sienten muchos colegas en América Lo digan o no lo digan